Good morning! Hoy ha sido un día loco. Son las 11 de la mañana y ya yo siento que tengo un cansancio como si fuese en las 11 de la noche, honestamente. El piso de la casa frente al laundry parece que se rompió un tubo debajo o algo así y está como levantándose. Y justo aquí detrás de mí en el closet de nosotros, en el mismo lado, básicamente el laundry es al lado de esa pared y aquí también está pasando lo mismo en el piso y dentro de el closet de Jonathan. Yo creo que ahí un tubo se explotó o algo así. Hablé con los dueños, gracias a Dios que no es nuestra casa. Hablé con los dueños, entonces viene alguien a ver después por la tarde. Pero el problema es que aunque nosotros no tenemos que sacar nada de esto, nosotros pagamos el bill del agua y aquí de por sí el agua es súper cara. Que yo me imagino que si hay evidencia de que hay un un tubo roto o algo así, quizás yo puedo contactar la compañía del agua y ver si me hacen algún arreglo o algo así. Pero eso me tiene mal porque aunque yo sé que no es mi casa y no es mi responsabilidad, pues nosotros estamos viviendo aquí ahora y me desespera ver ese piso así. Veremos a qué dice la persona y veremos a ver cómo se le arregló que no sea que tengan que sacar todo. No me quiero imaginar. Pero anyways, pues llevo la mañana este como que organizando todo y qué sé yo como para que venga alguien a la casa porque a mí no me gusta que venga gente aunque sea a bregar en la casa y haya reguero. Yo soy así maniática. Entonces este tengo una montaña de laundry que tengo que doblar y Lorenzo está tomando su nap. Entonces este sí ese ha sido mi día. Ay me llegaron me llegó la verdad en que hice The Vichur Secret me llegó el sábado entonces tuve que cambiarlos porque gracias a Dios que aquí hay una tienda súper cerca y los tres que me pedí los tenía en la tienda porque yo este los pedí doble D que es el size de brasier que yo uso ahora mismo pero parece yo no uso un brasier The Vichur Secret desde antes de quedar embarazada de Sebastián porque pues yo lacté a Sebastián y mientras yo estaba lactando a Sebastián este no me gustaba usar push-ups ni nada porque me quizá me tapaba un ducto o algo así y entonces mientras estaba lactando a Sebastián me quedé embarazada y no quería usar brasier es incómodo mientras estaba embarazada y tuve a Lorenzo y no me había comprado brasier que estaba embarazada de Lorenzo entonces pues los tuve que coger en vez de doble D tuve que bajarlo a 6D y gracias a Dios los tenían todos en la tienda y entonces me quedaron bien no sé si también sé aquí como estoy bajando de peso porque las boobies usualmente son este cuando uno rebaja bajan también pero son bien lindos les voy a enseñar miren que lindo y los cogí todos push-up miren que bonito este es como que el más push-up push-up entonces estos son t-shirt bras pero que son push-up miren que bello este me encantó y este miren el color que bonito y está en la venta esa que salieron a 29 50 creo que fue cada uno gracias a Dios lo tenía en la tienda y los pude cambiar porque si no tenía que enviarlos para atrás y bla bla y ustedes saben cómo es eso así que si necesitan bras pueden este chequear que la venta de esa Victoria's Secret está todavía entonces cogí estas dos panties miren que linda esta me gusta que tiene la banda súper gruesa son este tangas hace siglos que no uso una tanga pero este miren que linda y súper suavecita esta me encanta el color también y esta las cogí para completar honestamente la única razón que las cogí fue para completar el free shipping me salieron como creo que fue como a 5 dólares cada una o algo así este y están súper bonitas que también hace tiempo no uso nada así ni me compro nada así como estoy rebajando pues uno se motiva un poquito más a esas cosas pero estaba súper bueno en especial tenía este ropa interior este panty como hasta tenía algunas como en 3 y 5 dólares algo así súper buen súper buen precio los que me siguen en instagram ya vieron esto miren mi pobre matita de aloe lorenzo me la tumbó y se le rompieron dos hojas las dos hojas más grandes que tenía de hecho entonces este la tuve que replantar pero no tenía tierra suficiente y y pues ahí está la pobre tengo que comprarle un tiesto más grande porque ella crece bastante rápido pero bendito me dio una tristeza porque yo estaba tan orgullosa porque esta es la única matita que soy yo la que le echa agua y la cuida y el aloe es súper fácil de crecer pero yo estaba súper orgullosa de ella y en eso me la me la tumbó y me la rompió no les había enseñado esto que yo me compro se llama el frotty y esto es para hacer el café espumoso miren vibra para hacer el café un poquito más espumoso porque este estamos dejando de tomar café con creamer que usábamos entonces lo estamos haciendo con leche de almendra que de hecho hoy tenemos que ir a comprar que se me acabó la leche de almendra y para hacerla como un poquito más cremoso y que se sintiera como mejor el café pues entonces este el muchacho que él ve que él ha aprendido un montón de cosas de cocina con ese muchacho este lo usa y yo me dijo mira lo que te compré para para el café con la leche de almendra entonces hoy como estaba en la limpiadera y organizando y que se yo este lo que hice fue me desayuné la proteína igualita como la hice creo que fue en el último vlog y pero me la tuve que hacer con agua y la textura no es la misma aunque el sabor no cambia mucho porque la proteína sabe bien pero la textura no es la misma entonces miren tengo aquí ahora limpiando que ven que no tengo pantalla puesta que es un milagro estoy limpiando mis pantallas que uso todos los días estas son mis pantallitas de Tiffany & Co y en el segundo boquetito yo uso estos diamantitos que John me los regaló para nuestro segundo para nuestro primer aniversario de boda de regalo entonces las tengo ahí limpiando en el limpiador tips con agua porque dicen que es excelente para limpiar plata y las prendas y eso miren yo le conseguí a Sebastián estos planetas en Michael's por 99 centavos me falta uno yes this is Jupiter que no sé de dónde está entonces eran como el papel pero yo cogí y los laminé para que sean más duraderos este se manchó ahí con café antes de laminarlo pero él está súper motivado con los planetas desde que John le compró el libro ese de Dr. Seuss y hemos estado estudiándolos todos los días sin falta y ya se sabe unos cuantos y se sabe alguna información con ellos pero miren 99 centavos todo esto y como digo me falta uno de ellos que no sé qué se hizo se perdió antes de laminarlo entonces este para estas edades es bien importante y los niños usualmente estas edades se motivan con los planetas niños y le encanta le encanta porque uno podría hacer algo así si no tienes un Michael imprimirlos en tu casa y este hacerle algo así bien cute y para que se lo aprendan so ¿qué planeta es este? what planet is this? Jupiter Jupiter and this one? Saturn how do you know? it has what? rings it has rings what planet is this? Earth our planet it's our planet right ok you know this one este no sé si se lo sabe that's V Venus Venus muy bien y this one corky no this one is Neptune Neptune what another Neptune el otro es Uranus y ese que se nos perdió which one is this one? Jupiter no this one is Mars Mars yeah Mars and which one is this one? the very little one what planet is that? you know tell me ya se entre tu mira y este what is this? hey what is this? sun ok is the sun a planet? no what is the sun? it's not and what is it? we have the little star mira what is the sun? it's the biggest what? solar the biggest star in the solar system right? where is the white star? Lorenzo where's your nose? esta super molesto tiene como tres muelas saliendole a la vez el pobre mira papi where's your nose? nose where's the nose? where's your nose? no no pequeña pequeña y fue una ñoñe mami no no ya es el otro día porque ayer se me pasó a seguir haciendo vlogs miren tengo ahí Sevi está dibujando el planeta mmm what is this? the sun the sun uso los colores apropiados y todo Enzo aquí jugando con los cojines en lo que yo recojo un poquito mami mente mi amor mente mira Enzo wash your nose ya se aprendió dónde está la nariz pero no me lo quiere decir pues ayer el hombre no pudo descifrar de dónde es que está saliendo el agua entonces aparentemente hoy viene otra persona a ver qué es lo que está pasando limpié las pantallas miren qué brillositas quedaron este a ver de dónde es que está saliendo ese agua porque él no pudo descifrar él cree que es algo con la unidad del aire porque hay un poquito de agua pero la unidad del aire está filtrando bien está botando bien el agua y qué sé yo está enfriando bien no se sabe qué es lo que está pasando entonces ayer fuimos hicimos como la compra de rellenar las cosas que se acaban fui compré frutas este compré un pollo para hacer un pollo asado aquí en casa compré uno este es mi leche de almendra compré avena de los nenes ustedes saben esas cosas que uno consume todo el tiempo que se van acabando entonces hicimos eso y le compré este las acuarelas esas que Sebastián estaba jugando porque ya las otras acuarelas que él tenía estaban horribles entonces él había sacado saben cuando la acuarela se seca que se hace como el bloquecito él había sacado un montón y estaba bueno un desastre entonces le conseguí esa y pues eso entonces les voy a decir algunas cosas que les hice les voy a recomendar un canal de youtube para que cojan ideas es yo creo que ella es maestra en la vida real y entonces hice un canal en youtube y está súper bruta entonces ella tiene lo que se llama circle time el video son videos como de 20 minutos entonces practica los días de la semana practica los colores practica así como números letras tiene cada semana tiene una letra cada semana tiene un número y está bien nice entonces este ella miren lo que le dice a sebastián esto lo dice en canvas entonces los voy a cortar individualmente y los voy a cortar individualmente entonces laminarlo porque voy papi entonces este para por ejemplo que él cada día de la semana por la mañana escojamos como que yo porque yo se lo practico pero no es lo mismo tener algo así tangible ¿verdad? entonces pues que él pueda escoger y practicar los días de la semana y eso pero está bien cute eso eso del canal de ella tiene un montón de ideas de cositas que uno puede hacer pero es como como si fuera un preschool a través de youtube ella tiene una personalidad bien nice este y sebastián se sienta a ver los videos entonces ella pregunta y él contesta y es tan cute y yo digo que él haría también él iría también ir a una escuelita y yo antes de toda esta situación yo pensaba ponerle una escuelita al menos dos días a la semana para que él fuera acostumbrando así que sé yo pero ahora con esto de COVID pues no lo voy a hacer ¿verdad? esto es una decisión bien personal las personas que cada cual con sus hijos hace lo que quiera pero yo personalmente pues no no lo voy a hacer entonces este estoy buscando prepararle para empezar así seguir como porque el programa que yo tengo de preschool es super nice y todo pero es basado más en juego que para la edad de ellos está súper bien pero además de eso quiero hacerle algo como un poquito también más que sea similar a una escuela como tal como cuando si él fuera a la escuela entonces este pues estoy cogiendo ideas así estoy en un grupo de homeschooling en Facebook y eso y pues pero esa idea es super nice si a alguien le interesa el PDF me dice y yo se lo puedo enviar no me tardé ni 10 minutos en hacerlo se lo puedo enviar por el PDF lo imprimen y lo pueden laminar y todo así que pero nada voy ahora a hacer desayuno y volver a recoger esta casa un poco porque ustedes saben que uno recoge y al otro ya es lo mismo y lo mismo y lo mismo y nunca se acaba Lorenza miren quién es allí conseguimos un watermelon que está súper rico yo me creo que soy grande mamá y ella está semi show me un watermelon bueno ya se fue el segundo hombre que ha venido a ver con el agua que está subiendo por el piso y no puedo resolver mañana tendrá que venir otra persona estoy tomando café lo que hice fue paréntesis este en vez de tomar desde que me estoy tomando las pastillas de la tiroides el primer día cometí el error que tomé café por la mañana este yo me tomo las pastillas paso una hora en ayuno y entonces este pues sigo mi día como mis comidas y que se yo pero el primer día lo primero que hice fue como hacía siempre me tomé café por la mañana y me puso que yo sentía que me iba a dar muy falta el corazón de tan hyper que me puso entonces lo que yo hice fue eliminé completamente café por la mañana y solamente me estoy tomando un café al día son por las cuatro y media y usualmente me lo tomo entre tres y cuatro y media más o menos esta hora porque no puedo eliminar el café completamente de cantazo yo quisiera y yo sé que debo eliminar el café pero no puedo poco a poco ¿verdad? pero yo de pasar antes de dos cafés al día pasé a tomar uno solo que por lo menos es un progreso anyways pues entonces vino otro hombre hoy ayer vino uno hoy vino otro mañana va a tener que venir un plomero como tal porque ellos sabiendo que es un problema más de agua no enviaron un plomero en eso estoy un poquito molesta con los dueños de la casa aparentemente es el desagüe del aire que está tapado o algo pasó pero eso es debajo del piso que se está acumulando ese agua entonces yo no sé es que van a tener que hacer yo no sé si van a ver que romper el piso o algo así entonces este esto mami me voy a tener un pequeño baby ¿te es un pequeño baby? ¿dónde está eso? ¿te vas a ir a tu habitación? por eso sí como a mí no por ahí va el cuarto o sea entonces pues el hombre vino y que se me dijo se disculpo que no podía resolver pero yo dije yo voy a poner el aire de todas formas especialmente hoy aquí hay una ola de calor que hay un calor horrible entonces pues voy a seguir poniendo el aire hasta que resuelvan mañana porque ellos tenían que enviar un plomero si es un problema de agua tú tienes que enviar un plomero desde la primera vez ¿verdad que sí? y pues eso está pasando pero yo les dije tienen que resolverlo lo antes posible antes que empiece a formarse hongo o algo así que nos afecte la salud a nosotros porque eso sí que no vale y pues es el listo yo estoy cocinando estoy haciendo arroz blanco habichuelas rositas y voy a hacer mullitos de pollo en el air fryer y ensaladita por el lado y eso es lo bueno del sistema este que yo estoy haciendo que yo puedo comer de todo obviamente cosas que sean relativas cosas como la comida de uno puertorriqueño uno puede comerlo después que coma sus porciones y eso y que sean hechas de la forma más saludable posible este y me encanta he bajado 14 libras y media ya este estoy súper feliz por eso y y nada ya tengo tres chicas conmigo que soy coach de ellas y estoy súper emocionada la la más nueva se compró su programa ayer y ya hoy empezó a hacer su ejercicio está súper motivada y me encanta hizo exactamente como yo no espero que le llegara el paquete ni nada sino que mañana mismo empiezo y así empezó que eso me alegra un montón y nada voy ahora este a terminar de cocinar les esperé que yo llegue les voy a enseñar este como termine laminando lo de los días de la semana y estos niños me están haciendo desastre aquí en todo sitio como termine laminando lo de los días de la semana para lo del lo que les dije del home store de Sebi miren tenemos sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday y esto es con el propósito de todos los días por la mañana enseñarle el día para que él vaya reconociendo las palabras porque él sabe las cosas él sabe el día de la semana pero él tiene que comenzar a reconocer las palabras y eso entonces pues eso hice y voy a ver que otras ideas cojo de la maestra esa de youtube que me encanta para hacerle pero se me acabaron los papeles de laminar tengo que mandarlos a pedir por amazon miren esto mira lorenzo coge todo lo toca todo y de eso papá dame que ha dicho mamá mira ¿puedes decirme dónde está tu nariz? él me ignora todo el tiempo entonces le voy a enseñar espérense que estoy aquí ahí está miren estas gráficas que hice estoy súper orgullosa de estas gráficas que hice este para para mi mi negocio de young living que es como aplicar los aceites para el regreso a clase se viste en el party ay dios mío y esas son las gráficas y estoy enamorada de ellas como me quedaron las hice en canva miren qué bonitas y con información acá abajo y eso pero las dejo que voy a limpiar a Sebastián y nada hasta aquí voy a dejar el vlog me voy a coger el café porque ya está demasiado random y yo creo que ya está bastante largo y las veo en el próximo vlog no olviden darle deditos arriba si les gustó suscribirse si son nuevos por aquí y nos vemos en el próximo vlog bye 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 Gracias por ver el video